Buenas noches, aquí les traigo el ritual ya listo, voy a quemar un poquito de sage, de salvia para purificar, ya igual lo había hecho al inicio pero voy a volver a prenderlo mientras le estoy grabando el video, ¿está bien? esta velita que tengo por aquí, de miel, está intencionada para abrir los caminos en la economía para que el dinero fluya, para que abunde, ¿está bien? y esta que tengo por acá, es para todos aquellos que tengan un negocio, que quieran abrir un negocio para los emprendedores, ¿está bien? para atraer la abundancia sin embargo, utilizando las velas de miel, ustedes saben que podemos hacer varias peticiones con la misma me gustaría que aquellos que necesiten atraer salud, amor, dinero, obviamente la abundancia pues pueden hacer una petición con estas velitas a pesar de que yo tengo especialmente esta preparada para negocios pero cuando intencioné esta, la intencioné para abrir los caminos en la economía pero también para atraer la prosperidad, la abundancia, el dinero, la salud y el amor, ¿está bien? lo que ven negro aquí es sal de bruja que yo preparé tienes la salvia que es para purificar, para limpiar no se ve así, mira, aquí tengo el agua la tierra, ustedes saben que yo pongo los elementos en mi altar que es con lo que yo trabajo yo no trabajo con entidades ni nada solamente trabajo con los cuatro elementos realmente fue un trabajo súper sencillo creo que es algo que luego les voy a enseñar a todos a realizar con las velas de miel siempre es bueno que tengan una velita de miel en casa para hacer algunas peticiones especialmente en el amor, ¿está bien? pero ya luego les estaré enseñando algunos truquitos yo declaro y decreto que la economía de todos abunda yo declaro y decreto que los caminos se abren cualquier bloqueo que tengan se va en este momento yo declaro y decreto que mientras sean prosperados van a poder prosperar a otros yo declaro y decreto que cualquier bloqueo en cualquier negocio existente en la actualidad se va en este momento yo declaro y decreto que llegan los clientes que vienen ideas creativas yo declaro y decreto que el dinero abunda yo declaro y decreto que van a poder proveer empleo a otras personas van a poder bendecir van a poder ayudar por eso es que su economía va a ser prosperada, ¿ok? la voy a dejar un ratito aquí solamente para que ustedes hagan su petición ya igual yo la había intencionado ya había decretado al inicio estoy haciendo un decreto aquí para que ustedes se vean más o menos lo que hago y ustedes puedan hacer el suyo propio ¿está bien? así que se la voy a dejar aquí un ratito ahí está pueden hacer sus peticiones con mucha fe y recuerden esperar un mes para que las energías comiencen a moverse ¿está bien? ahora sí, bebecitos hecho está los amo con cojones declaro que la economía que la prosperidad llega a ustedes la salud el amor sobre todo la salud aquellos que la hayan perdido la recuperan a partir de hoy ¿está bien? los amo con cojones y luego los veo bye bye ¡Gracias!